Una de mejillones Anda que, compras semejante baratija para pedir matrimonio No se puede ser más cutre ¿Perdona? Que eres más farsa que un amigo del Facebook Mira quien habla, el mejillón flamenco, o sea Flamenco de Flandes, bonita, canelita en rama En cambio tú Tengo el certificado de autenticidad, diamante de Amberes Garantía de calidad, guapo Será farsa la muy circonita Esvergonzado, o sea, pienso denunciarte a las autoridades diamantiles ¿Ah sí? ¿Y dónde dirás que te pulieron? ¿Cuál fue tu yacimiento? ¿Qué joyería se atrevió a exponerte? ¿Quién te va a creer? ¿Eh? Déjame ya, ¿vale? Que sí, que no soy un diamante, ¿qué pasa? Me han comprado en el chino de la esquina ¿Qué? ¿Contento o qué? Escucha Y se va sin decir nada Farsa y maleducado Pa' ser del chino, tenía un acento buenísimo